El gobierno de Guadalajara concluyó la intervención realizada a la unidad habitacional Fray Antonio Alcalde ubicada en la colonia San Miguel de Mezquitán. En el proyecto se invirtieron 18 millones de pesos. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, expuso que se trata de un proyecto que vincula los esfuerzos del gobierno de la ciudad con el gobierno del estado y con la iniciativa privada. Recordó que la creación y el mejoramiento de los espacios públicos en materia de infraestructura, servicios públicos, iluminación, poda de árboles y equipamiento es una prioridad del gobierno de Guadalajara.